Bueno, siguiendo con la pieza, vamos a darle la distancia de esta línea, si nos damos cuenta, esta corresponde al 82 que aparece aquí, ya, esta, que viene siendo ese diámetro, 82, que sería este. Por lo tanto, del centro hasta aquí, tenemos 41. Corta, desde el centro hasta aquí, hay 41. Luego, 41 es la distancia del centro hasta aquí. Luego, aquí me indica que es 7 el espesor, y abajo me dice que es 37, desde el 0 que tenemos nosotros hasta esta cara. Entonces, 37 más 7 es 44, sería la distancia desde el 0 hasta esta cara. Por lo tanto, vamos a costar desde aquí hasta aquí, 44. Y desde aquí hasta aquí, 7. Como está indicado ahí. Se dan cuenta que aprieto escape, y puedo verificar que hay línea en negro, que ya están bloqueadas, que no se pueden mover, y que están las líneas en morado, que aún son, que se pueden mover. Si vamos entonces, esta, esta me dice que está a un diámetro de 102, entonces, desde el centro hasta aquí, hay 101. Por lo tanto, cota, esta línea, al centro, es 101. Escape, para mover esta línea, ahí. Voy a borrar esta línea. Y 101, entre esa cara, y esa cara, 59. A ver, esta línea, se puede mover ahí. Y esta cota, desde esta cara, de esa hasta esta, 59. Y ahora, ahí está, 59. Voy a dejarlo hacia arriba. Ya, está sobre restringida, no importa. La vamos a dejar simulada, para tenerla como referencia. Y me falta esta cara, el diámetro de 214. Entonces, desde ese punto, desde ese punto, es decir, desde este punto hasta el centro, es la mitad de 214, 107. Ya, perfecto. Entonces, ahora nos falta... A ver, vamos a crear una línea hacia abajo. Línea, tangente, ahí. A ver, ahí. Así, más o menos. Y vamos a hacer el radio. Ese radio es 8. A ver si nos permite hacer el radio. 8. Entre esa y esa. Pero no queda como debería. No, no quedó bien esta forma. Vamos a tener que borrar esto, esto y esto. Y vamos a hacer una nueva línea que baje tangente al círculo. Vamos a hacer la recta. Y vamos a observar el detalle que dice que esto viene con un ángulo de 5.27 grados. Este ángulo va desde aquí hacia acá. Entonces, vamos a proyectar ese ángulo desde el otro lado, desde aquí. Entonces, la longitud, vamos a hacer que esto intersecte y luego vamos a recortar. Entonces, la longitud la vamos a dar aproximada nomás y el ángulo si es importante. Entonces, 5.27 sería, en este caso, para que quede hacia arriba el ángulo, es 180 menos 5.27. Entonces, TAB, 180 menos 5.27. 5.27 es el ángulo. Entonces, TAB. Y si se dan cuenta, la longitud yo se la puedo dar porque no la he fijado, pero el ángulo está fijo en el valor que recién ingresé. Entonces, vamos a recortar esta parte hasta que intersecte. Después recortamos esta, esta y hacemos el empalme con un radio de 8. Entre esta cara y esta cara. Y ahí quedó. Y ahora hay que recortar esta parte. No nos sirve. Ya. Ahí quedó la figura con esta forma. Ya. Solo estamos dibujando esta parte. Pero recuerden que esto es simétrico. Son idénticas. Radio 8. Entonces, aquí tenemos radio 4. Bueno, aquí está indicado como diámetro. Por eso dice 8. Ya. Está indicado como diámetro. Fíjese ahí. Ahí. La indicación del radio es distinta. Es solo una flecha. Indicando que es radio. El diámetro tiene dos flechas. De hecho, podemos tomar esa cota. Suprimirla. Y ponerla de radio ahora. Aquí. Ahí queda como radio 4. Ya. Entonces, estábamos aquí. Aquí hay que bajar. Esta restricción de 59. Ya la pusimos. Aquí está 59. Y después. También está fijada esta distancia. Lo que nos falta es. Colocar esta y esta distancia. Que son las líneas que nos quedan en morado. Que aún se pueden mover. Ya. Entonces, falta fijar. Falta fijar. Como vemos. O mejor dicho. Restringir. Esta distancia. Y esta. Entonces, fijamos este primero. Este mismo diámetro. El 82. Entonces, esta es la misma distancia que esta. Que es 41. Entonces, cota. La distancia entre esa línea. Y esta es 41. Entra. Y me está dando cuenta que tampoco aparece la distancia entre esa línea. Y esta. O el centro. No hay un diámetro. Solamente el detalle. Me da este radio. Que ya lo hicimos. Que es 8. Este radio que es 4. Que ya lo hicimos. Y me da el radio que está debajo del 4. Que es el 6. Que lo vamos a hacer ahora. Que sería este. Pero no me dice la distancia de esta línea. Respecto. El centro. ¿A cuánto está del centro? Me dice que hay un radio de 6. Entre estas dos caras. Y después un radio de 8. Entre estas dos caras. Entre esta y esta. Pero ¿cuál es la distancia hasta aquí? No me lo indica. Yo asumo. Que es una distancia muy próxima a esta. Porque está. En la misma línea. Sobre todo esta imagen. Está en la misma línea de S con esta. Pero. No lo podemos. Afirmar. Pero bueno. Lo vamos a tomar como que es la misma distancia. 202 sería 101. Para que no nos compliquemos. Entonces. Bueno. Si alguno de ustedes ve el dibujo. Y me dice. Projea. Que se equivocó. La distancia era esta. Bienvenido a usted. Nos dice. Donde estaba la observación. Porque yo. Por más que la busco. No la he encontrado. Se me puede pasar también. Todos somos humanos. Y todos nos equivocamos. Aquí no hay ningún maestro. Super Saiyajin. Así que. Vamos a dejar. La misma. Radio 101. Entonces. Cota. Desde aquí. Hasta aquí. 101. Podríamos dejarlo en 100. Porque se observa que fuera como un poco más pequeño. Sobre todo aquí abajo. Ya. Lo vamos a dejar en 100. No. 101. La que tiene. Acá. La misma de acá. Ya. Que quede en línea mejor. Ya. 101. El 7. Ahí están todas las líneas restringidas. Faltaría hacer los. Los radios. 6. Ya. Debajo el 4. Un radio 6. ¿Qué vamos a hacer ahora? Empalme. 6. Entre. S. S. Y. Uno de. Ocho. Como indica aquí. Aquí. Y aquí. Entonces. Ocho. Entre S y S. Y. Entre S y S. Ya. Ahí a ambos lados. Ambos lados de aquí. Ocho y ocho. Y. 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 ¿Qué nos falta? Ya. Aquí es sin radio. La parte posterior es sin radio. Y la de adelante. Yo asumo que es 8 también. No está indicado en ninguna parte. En el detalle B nos sale el radio. Y acá en el C tampoco. Porque el C de abajo. Este de aquí. El que yo necesito. Vamos a decir que 8 también. Entonces de ahí hasta ahí 8. Y. 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 Y nos falta dibujar este detalle. El B. Perdón. El A. Porque el B lo vamos a hacer posterior. Una vez ya obtengamos el sólido. Se hace como una operación de agujero roscado. entonces ahora nos faltaría hacer este detalle para finalizar la pieza ah, me falta el radio 8 aquí también, ese radio 8 que sería este de ahí que ahí ya, perfecto, y vamos a hacer el detalle aquí en esta parte el detalle que aparece aquí estas líneas con este ángulo como les decía, el V se hace después ya, entonces aquí que me dice que 5 del borde paso de diámetro 36 a 48 recuerden, nosotros estamos con el radio entonces la mitad de 36 es 18 la mitad de 48 es 24 entonces la diferencia que hay desde aquí hasta aquí es 6 milímetros ya 36 a 48 es 12 la diferencia pero recuerden que estamos en la mitad o sea, es 6 entonces tengo 5 y después 6 hacia arriba entonces yo voy a hacer una línea que se va a ubicar aquí estoy en el X 5 en el Y 18 y de ahí tengo que hacer hacia arriba pero aquí me dice que hay un ángulo de 14 si yo lo divido imaginariamente en la mitad serían 7 hacia acá 7 hacia el otro lado por lo tanto por lo tanto el ángulo que se forma aquí respecto a la vertical es de 7 grados el ángulo que se forma aquí respecto a la vertical es de 7 entonces 90 menos 7 son 83 83 y el largo vamos a dejarlo largo y después cortamos ya escape y nuevamente de 0 hasta acá tengo 9 5 y 4 son 9 y con un ángulo de 7 hacia el otro lado entonces línea X9 y 18 9 y 18 enter y ahora el ángulo 90 más entonces serían 97 entonces ángulo 97 y el largo hasta ahí ya escape en